Imperial 442 Matrix Number DI-733, Tu Castigo, Armando Toledo con el mariachi El Prado. Voy a largarme de aquí, llevaré tu cariño primero, como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos, y a mi vida la hiciste pedazos, has hecho pedazos a mi corazón. Pero hay amor, fuiste mal comprendido, mi corazón se quedó malherido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser, tu castigo. ¡Ahí que dolor tan grande traigo mi amigo! Hoy que me alejo de aquí, lloraré porque sé que te quiero, mas no porque fuiste infiel. Si me diste tus besos primero, y después ese amor traicionero, que a todos mis sueños mataste con él. Pero hay amor, fuiste mal comprendido, mi corazón se quedó malherido, y por eso ha de ser, por eso ha de ser, tu castigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!